...de Alepo. La NASA trabaja en uno de sus planes más ambiciosos para encontrar un planeta similar a la Tierra. La misión TESS genera altas expectativas entre los investigadores. El satélite será lanzado en 2018 y hará un catálogo de posibles lugares habitables para estudiarlos en detalle. Vamos a revisar la nota con Nadia Politis. Buscar un planeta similar a la Tierra, ese será el objetivo del satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito, o TESS, por sus siglas en inglés. Gracias a su avanzada tecnología y precisión, el telescopio espacial investigará nuevas estrellas y cuerpos que se encuentren en su zona habitable. Que un planeta se encuentre en la zona habitable es que un planeta esté a la distancia justa de su estrella, lo cual le permitiría tener agua en superficie. En los primeros años, TESS realizará un mapeo de los hemisferios norte y sur, mediante la división del cielo en 26 sectores de observación, una tarea que realizará a través del método del tránsito. Consiste en observar una estrella en forma constante durante días, meses o inclusive años, y esperar que un planeta pase por enfrente. Cuando el planeta pasa por enfrente, va a bloquear una pequeña cantidad, una pequeña cantidad de la superficie del estrella, va a hacer que su brillo disminuya. Y estos eclipses o tránsitos se van a repetir. Y eso nos permite determinar la presencia de un planeta que incluso no podemos ver. Expertos coinciden en que la nueva propuesta de la NASA y el MIT podría sobrepasar la cifra récord de su antecesor, el telescopio espacial Kepler, satélite que tras su puesta en marcha ha encontrado más de 2.000 nuevos planetas. Esperamos que TESS descubra más planetas, pero la importancia radica en que estos planetas están en estrellas que podemos ver a simple vista, estrella brillante. Y esas estrellas, después que sabemos que está el planeta ahí, podemos seguirlas monitoreando con otros telescopios desde la Tierra. Y mientras la expectación de científicos en todo el mundo se incrementa, TESS realizó una invitación a sus más jóvenes seguidores. A través de un concurso de dibujo, niños en todo el mundo podrán enviar su representación de la nueva Tierra hasta el 1 de marzo de 2017. Las creaciones ganadoras llegarán al espacio junto al satélite. La astronomía es una ciencia maravillosa que trae resultados concretos así semanalmente. Y entusiasmarlos a ellos para que le pierdan el miedo a la ciencia, para que sepan que la matemática no muerde, la física no muerde, eso es bien importante. Muchos de los grandes descubrimientos que se han hecho en el área de planetas extrasolares se han hecho desde Chile con telescopios a los cuales podemos tener acceso. Entonces no sería imposible que la primera detección de la vida extraterrestre se realice desde Chile y quizás por un astrónomo chileno.